Amigos de Católicos por tu web, mi nombre es el hermano Vicente y con un gran gusto les comparto esta reflexión sobre el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, es con el que concluye la revelación del Pentateuco. No sé si en tu casa tu abuelito, tu abuelita, algún adulto mayor te ha contado alguna historia de su tiempo, de su época. Ah, en mi época era así. Ah, en mi época les voy a contar cómo era. Ah, en mi época, en mis tiempos, la gente era así, ya sí, ya sí. Y nos cuentan historias extraordinarias, fabulosas de cómo ellos vivían en su época. Así es el Deuteronomio. El Deuteronomio es como un discurso de Moisés que dirige a todo el pueblo de Israel para recordarle la esencia de la ley, para recordarle la esencia de que Dios los constituye como pueblo. El libro del Deuteronomio es el que marca más profundamente la vocación de pueblo al pueblo de Israel. Es donde el pueblo se constituye como pueblo. ¿Cómo es que el pueblo se constituye como el pueblo heredero? Por la ley de Dios, que es la palabra de Dios. De hecho, la palabra Deuteronomio significa eso, una ley. Pero es la segunda ley. Ya el Éxodo y el Levítico y también el Libro de Números habían dado los diez mandamientos, especialmente Éxodo y Números. Y el Deuteronomio es como un refuerzo de la ley, es la segunda ley, pero no como una repetición monótona y vacía. No, es una repetición porque hay que regresar siempre a lo esencial, que es la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Y como les digo, esta ley constituye la identidad propia del pueblo de Dios. Por eso la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Deu, el prefijo, es segundo, es lo que viene después. Y nomos, Deuteronomio, nomo significa ley, la segunda ley. Y algo muy interesante es que el Libro del Deuteronomio fue dado o fue descubierto después del tiempo de la monarquía, después de que David, Saúl y Salomón reinado. Cuando termina el reinado de Salomón en la época de los reyes, viene una gran crisis de la monarquía, un verdadero periodo de luchas, de desgastes, de crisis, incluso de crisis humanitarias en la Biblia. Y el Libro del Deuteronomio en este momento fue descubierto. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Israel, incluso en las crisis, debe de volver a su fuente, debe de volver al núcleo de su vocación, debe de volver al núcleo de lo que lo constituye como pueblo de Dios. ¿Qué es esto? La ley. Y así, tantos siglos después, tantos años después, yo puedo volver al núcleo de mi ley, al núcleo de mi vocación, y así descubrirme a mí mismo como pueblo escogido por Dios. Pues este es el Deuteronomio, yo soy el hermano Vicente, me pueden seguir en redes sociales como iJongVideo, y un gran gusto de compartir.